Los juguetes que serán entregados a los niños de educación inicial y primaria se están clasificando conforme a las edades, género y nivel académico para luego ser empacados y enviados a los diferentes territorios del país Estos juguetes van a llegar a los niños y niñas de las escuelas más lejanas del país de las comunidades rurales más alejadas del campo así como también a todas las escuelas públicas de nuestras ciudades nuestras comunidades con mucho amor, con mucho cariño, con mucho reconocimiento al avance y al entusiasmo de las familias que desde la educación están avanzando hacia más prosperidad, hacia más desarrollo humano Una vez realizada la labor de clasificación empezarán a salir las primeras caravanas de camiones cargados de juguetes a partir del 9 de diciembre hacia las comunidades más lejanas y desde el 13 del mismo mes a las escuelas públicas en las cabeceras departamentales En todos los lugares donde se entregan los juguetes las maestras, los maestros, con las familias, con mucho también entusiasmo han preparado actividades recreativas, culturales, juegos, piñatas de tal manera que se va a vivir el espíritu de la Navidad En total se tiene previsto entregar 1.200.000 juguetes a los pequeños estudiantes de todo el país en las primeras dos semanas del mes de diciembre próximo como estímulo al desempeño escolar obtenido en el ciclo lectivo 2022 Con imágenes de Eduardo Sandovales informó en TV Noticias Román Rodríguez